Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Pública Eugenio Rías, Casa de Fieras. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva ocasión en este ciclo de charlas, conferencias de psicoanálisis que organiza Grupo Cero y las Bibliotecas Municipales. Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis que se funda en Madrid en el año 1981, como ya muchos de ustedes que han venido en otras oportunidades conocen. Aquí hemos traído unos cuadernillos que luego les invitamos a que puedan tomar para aquellas personas que deseen conocer un poco más esta escuela. Unos cuadernillos que de alguna manera recogen las distintas áreas de trabajo de esta escuela que cumplen en este año 35 años de su fundación. Se fundó en el año 1981 en Madrid y desde entonces pues desarrolla su trabajo en la formación de psicoanalistas, tiene un departamento de clínica donde se atiende a las personas que lo requieran, no tienen sus psicoanalistas. Tiene un departamento de formación empresarial, un departamento de permitaciones judiciales, clases de idiomas, talleres de poesía, es una escuela de poesía y hay un editorial donde los alumnos de esos talleres publican y además se publican también textos de psicoanálisis. Bueno, en ese cuadernillo ustedes podrán conocer de alguna manera las distintas áreas de trabajo y podrán también ver cuál es su inquietud al respecto. En esta ocasión que nos convoca hemos elegido el título La teoría del inconsciente de Sigmund Freud, un concepto más general de la teoría que nos permitirá realizar preguntas que seguro que ustedes tengan al respecto y que les permitan también eliminar, transformar algunas de las opiniones o ideas que tienen previamente. Antes de comenzar, para aquellos que no nos conozcan, nosotras somos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, a mi izquierda la psicoanalista Norma Menaza. A mi derecha Susana Lorente. Y yo soy Elena Trotillo, también psicoanalista. Bueno, entonces comienza nuestro viaje esta tarde, que parece que los viajeros de la primera fila son muy inconscientes porque hoy no se han animado y se han animado a responderse ahí, es decir, que nos van a hacer muchas preguntas. O así lo esperamos. Bueno, podemos comenzar. La teoría del inconsciente de Sigmund Freud es una ciencia, el psicoanálisis, muy nueva. De por sí tiene penas ciento y pico años desde que se publicó el primer libro, que es la interpretación de los sueños, que es un libro en donde Freud va a delimitar el concepto, el concepto de inconsciente, que va a ser el campo que va a trabajar el psicoanálisis. El psicoanálisis entonces no se va a ocupar de toda la realidad, porque la ciencia de por sí, ninguna ciencia se ocupa de toda la realidad. Entonces el inconsciente se va a ocupar de la parte psíquica del ser humano, inconsciente. E inconsciente que Freud va a diferenciar del inconsciente de los filósofos, que también lo habían descrito, Schopenhauer también había hablado de un inconsciente, pero nos hablan los filósofos de un inconsciente, e incluso los psicólogos, de un inconsciente que pertenece a la conciencia. Más un inconsciente que tiene que ver con no saber, no darse cuenta, no no saber, sino no darse cuenta. A veces decimos no me doy cuenta y pensamos es inconsciente. Pero eso no es el inconsciente del que habla Freud. Freud nos va a hablar de un inconsciente que es más parte de un sistema psíquico, un sistema psíquico que va a estar estructurado como inconsciente, pre-consciente e inconsciente. Entonces va a ser un inconsciente, que ahora vamos a explicar poco a poco, que va a sobredeterminar la conciencia, que va a generar la conciencia. Fíjense qué importancia adquiere ya lo que es el concepto del inconsciente. Sí, quería decir que se trata de una articulación. Estas tres instancias que nombramos recién, que son el inconsciente, el pre-consciente y la conciencia, no están separadas, sino que se relacionan entre ellas. Es decir, que hay una articulación. De la vida de todos los días y estudiando los sueños, este autor va a tomar algo que le llamó la atención durante el día. Caminando por la calle, paso por una vidriera donde hay un libro que me interesa, que se llama La monografía botánica, por ejemplo. Y por la noche, tomando ese resto diurno, esa cosa que vi que me impresionó por la calle, voy a desarrollar un sueño. Y esto lo trae para ver que no solamente el inconsciente va solo por un lado y la conciencia va sola por otro, sino que están articulados. Es decir, no hay inconsciente solo. De la misma manera que no hay conciencia sola. Se interrelacionan. Un sistema con otro sistema con otro sistema. Este descubrimiento rompe, de alguna manera, con lo que él venía estudiando, que él viene de la neurología, tratando a pacientes que traen síntomas histéricos. Y él rompe con la medicina, porque no hay ubicación del psiquismo en ninguna parte del cerebro. El psiquismo es algo que se construye, donde lo que tiene mucho que ver es que somos seres del lenguaje, que a partir de que hablamos se van a generar un montón de cosas que digo lo que no quiero decir, digo más de lo que tenía que decir, callo algunas cosas, es decir, digo menos que lo que tenía que decir. Y lo que tenía que decir o lo que digo no es exactamente eso que digo, sino es lo que el otro escucha de lo que yo digo. Entonces, como ustedes verán, no hay una fijeza ni hay una estructura fija, sino que todo está relacionado. Venía diciendo de que entonces no hay ubicación en el cerebro de lo que es el aparato psíquico, ni en ninguna parte del cuerpo. Es decir, que es material pero incorpóreo. Es como una extensión de nosotros. Hay una energía que sale de nosotros y que inviste tanto a las personas con un afecto como a los objetos que nos rodean. A eso se lo llamó energía sexual o libido. Algo que sale de mí y que me hace que yo invista a determinadas cosas que son de mi interés y las haga mía. Son mis objetos, son mis cosas. Bueno, a esta organización que pasa por distintas etapas, en tanto el niño cuando nace es un cachorrito, todavía no adquirió el lenguaje, todavía depende mucho de los demás. A esta articulación vamos a ir viéndola en el transcurso de esta charla de hoy. ¿Cómo? Hay un aparato, un sistema inconsciente que no tiene ninguna ubicación en el cerebro, que es material porque yo lo puedo describir, pero es incorpóreo. Es decir, que no tiene nada que ver con el cuerpo. El ser del lenguaje es lo que nos va a aportar un material muy grande, como les decía recién, digo, más allá de lo que digo. Entonces, lo que nos va a proponer Freud es leer entre líneas lo que el paciente o lo que el discurso del otro me viene diciendo. No creer fehacientemente en ese discurso manifiesto, sino que detrás, debajo de ese discurso, hay una latencia, donde digo aquello que quiero decir más otra cosa más. Y callo, además, no digo otras cosas que también están en ese discurso. Todo va a pasar en la superficie, todo va a ser, no va a ir a buscar en las profundidades de ninguna historia desgraciada o traumática la causa de los síntomas que luego él está revisando, sino que todo va a aparecer en ese discurso, en lo que el paciente me dice de lo que le pasa, en cómo me describe sus síntomas. De la misma manera, como en el sueño, que es un ejemplo de lo que después va a ser el psiquismo y cómo arribar a él, también en el sueño está todo, todo en el discurso, en el relato del sueño. Es decir, que no se va a meter adentro de la cabeza del soñante para ir a ver las ondas alfa, beta, gama y el sueño y los periodos del sueño, sino que se va a basar, porque somos seres hablantes, en lo que él me dice de lo que soñó o en lo que ella me dice de sus síntomas. Es decir, que va a basarlo todo en el relato del sueño o en el relato de sus síntomas. Esto para decir dos cosas importantísimas. Que no está en el cuerpo, en el aparato psíquico, que es extracorpóreo y que además está en ninguna profundidad y no depende de ninguna historia traumática ni de ningún dolor pasado. Que todo lo que le pasa está aquí en la superficie de lo que me dice que le pasa. Bueno, vamos a arribar un poquito más adelante. Es muy importante que nos demos cuenta que es un hito en la historia de la ciencia, el nacimiento del psicoanálisis. En tanto que hasta ese momento, hasta el año 1900, hasta el comienzo del siglo XX, no había ningún tipo de explicación a esos procesos psíquicos, a los síntomas neuróticos y al comportamiento de las personas. En tanto, como bien han indicado mis compañeras, se trabajaba en el campo de la conciencia, de lo manifiesto. Y a partir de ahí se valoraba a las personas. Pero no había un tratamiento efectivo de los padecimientos psíquicos y, por ejemplo, el sueño era un proceso hasta entonces desconocido. Nos tenemos que dar cuenta que con esa producción científica, que va a establecer también un cambio en la forma de cienciar la ciencia, en tanto es una ciencia conjetural, como bien indicaba Norman, no puedo meterme en la cabeza de las personas para ver o medir su inconsciente, en tanto es algo que es incorpóreo, es una construcción teórica, el inconsciente de cada uno de nosotros no está, se tiene que producir con el instrumento psicoanalítico que permite leer esos procesos, construir esos procesos en cada uno de nosotros. Eso va a plantear un cambio en el pensamiento científico. Y eso va a plantear también en cada uno de nosotros para acercarnos a la teoría del inconsciente o para acercarnos a nuestros propios procesos inconscientes que, como venimos planteando, forma parte del aparato con el que hemos nacido, somos seres hablantes, somos humanos y eso corporalmente tiene unas implicaciones que estudia la biología y la medicina. Tenemos unos procesos biológicos, bioquímicos, determinados por pertenecer a esa especie, pero también tenemos unos determinados procesos psíquicos por pertenecer a esa especie, es decir, que nos desarrollamos de una determinada manera por ser humanos. Esto implica la adquisición del lenguaje, implica que somos seres sociales, en tanto si un niño nace y no se cría con otros humanos, no adquiere lenguaje, no adquiere comportamientos humanos, no. Es decir, todo es heredado. Tenemos la disposición orgánica y la disposición psíquica por ser humanos, pero requerimos de la existencia de otros humanos y de estructuras para poder heredar eso. Es decir, que tiene que haber algo fuera de nosotros, tiene que haber otras personas, tiene que haber otros deseos, que deseen que estemos ahí, que estemos vivos, que nos cuiden, que nos alimenten. En los primeros épocos de nuestra vida somos, si ahora seguimos siendo necesitados de otras personas, imagínense un recién nacido cuando vienes totalmente dependiente biológicamente y psíquicamente de otras personas. Entonces, hay una estructura social que nos sostiene como personas y luego tiene que haber una implicación en cada uno de nosotros en ese proceso de construcción de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Ese proceso de construcción, es decir, nuestro desarrollo como personas, no se acaba nunca. Evidentemente yo creo que se han dado cuenta de que ustedes están en constante transformación, que no son los mismos que eran ayer, que no saben cómo van a ser mañana, ni si van a tener los mismos gustos, ni si van a pensar los mismos, ni siquiera si van a amar lo que aman en este momento. ¿Por qué? Es decir, que estamos en constante transformación. Los aprendizajes que hacemos nos modifican nuestra estructura anterior de pensamiento. Pero esto no se sabía antes. Es decir, el psicoanálisis produce una zozobra, produce un cambio. Nos exige que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. que en todo lo... Freud va a tomar el concepto de manifiesto y latente, como indicó Norma, pero era un concepto, un principio filosófico que estaba antes del psicoanálisis. Pero él lo va a tomar porque va a decir, tenemos que distinguir en cada proceso humano algo que nos llega desde la apariencia, lo manifiesto, pero la verdad inconsciente no se manifiesta directamente así. Él va a estudiar y va a ver que para aparecer en la... que el inconsciente siempre va a querer manifestarse, mostrarse, que es un aparato que está en constante transformación, en constante movimiento. Dormimos y el inconsciente sigue trabajando, estamos despiertos y sigue trabajando. Siempre está... es decir, determina nuestra vida, nuestro inconsciente. Pero para llegar al exterior no se manifiestan nuestros deseos tal cual. Hay un disfraz, una transformación, una moralización por nuestra moral, nuestras ideas, cómo nos han educado, nuestra aceptación de ciertos deseos o cómo los rechazamos. ¿De acuerdo? Entonces, en cada manifestación de nosotros mismos tenemos que hacer un trabajo para conocer lo latente, para conocer cuál es el deseo inconsciente que ha generado esa elección, ese deseo, ese aprendizaje o ese rechazo. ¿Qué ocurre? Que uno puede decir, bueno, pues con un poco de reflexión yo me pongo, reflexiono y voy a mi inconsciente. Muchos de ustedes se me han intentado a preguntar, bueno, yo en mi casa puedo autoanalizarme. No. El inconsciente es un concepto. No lo tiene nadie. No, ustedes no se van a pasear con su inconsciente. Es un concepto de la ciencia que nos dice que aplicando el método de interpretación psicoanalítica, que requiere una técnica, la asociación libre y requiere el concepto de transferencia que va a explicar la relación que se va a generar entre el psicoanaliza y el paciente, requiere un instrumento teórico que ha aplicado al paciente, que viene y te va a hablar de los sueños, de sus sueños, del día, de sus recuerdos, te va a hablar. Lo que nosotros necesitamos es que el paciente hable de cualquier cosa. Bueno, pues en eso que habla vamos a aplicar la técnica y se va a producir el saber sobre sus procesos inconscientes, se va a producir la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trabajo que requiere de unos obreros trabajando, que requiere de una teoría que lo sostiene. Que cuando hablamos de inconsciente, Susana antes decía, no es el inconsciente de Schopenhauer o de otros filósofos o de esa idea que la psicología también toma, o la psiquiatría de subconsciente, de otros procesos que están apartados de la conciencia, por de alguna manera descuido, por menos importancia. No. Vamos a tomar el inconsciente como un concepto nuevo. Por eso cuando nos acercamos al psicoanálisis nos va a requerir un trabajo. Un trabajo en tanto tenemos que renunciar a las ideas que tenemos previas, a las opiniones, a cualquier lectura previa que uno pueda tener. Seguro que ustedes luego preguntan por lo que dice Menganito, Fulanito. No tiene nada que ver con esto. Esto es algo nuevo. Como cuando ustedes conocen a una persona y aunque la comparen con las otras que conocen, no tiene nada que ver. Esa persona es nueva. Usted no sabe cómo es. Tiene que conocerla. Y no la puede comparar con nadie. Si la comparas ya no te enteras de qué es cómo es esa persona. Pues aquí pasa lo mismo. Para conocer mis procesos inconscientes o para conocer esta interesante teoría que es muy joven, que tiene que desarrollarse, que tiene que implantarse, que algún día todo el mundo irá al psicoanalista. Que algún día los médicos te dirán usted tiene que ir al psicoanalista. Esto es una cosa psíquica. Ya va pasando. Pero los días será lo normal. Ahora pasa que es joven, nos toca la generación que está recién inventado el fenómeno. Pero que nos va a cambiar. Ya nos ha cambiado la vida. Nos cambia la vida porque ya nos hace responsables de nuestra vida. Ya no es algo, la enfermedad es algo que me pasa. No. La enfermedad es una producción psíquica. El sueño es una producción psíquica. El sujeto ha tenido que intervenir en eso. Y eso va a permitir el tratamiento. Va a permitir la transformación. Va a permitir la curación. Va a permitir que consigamos producir un saber sobre nosotros mismos. Sobre cómo nos relacionamos. Sobre qué es lo que nos pasa con esas personas. Qué es lo que me pasa a mí con el ser humano que soy. Para ser humano tengo que entender algunos conceptos humanos. Algunas leyes que me hacen ser de esta manera determinada. Entonces, conocer los procesos psíquicos te permite entender la vida de otra manera. Pero que ya les pasa sin darse cuenta. Ustedes ahora tienen teléfonos móviles. Y la vida les ha cambiado en el sentido que antes hacían otras cosas. Que no hacían porque no existía eso. ¿Vale? Que antes no había libros. Y la cultura se transmitía de otra manera. Es decir, que cada fenómeno que acontece en la historia de la humanidad modifica lo anterior. Cambia nuestra forma de vivir. Y aunque no nos demos cuenta que hay una teoría que explique por qué ustedes actúan de una determinada manera, les cambia su manera de vivir. Yo quería señalar la diferencia que hay con la medicina y con la psicología. El psicoanálisis es diferente a la medicina. La medicina se ocupa del cuerpo. No tenemos que despreciar, pero eso es, ¿no? Uno se hace sujeto de la medicina cada vez que va al médico. ¿Eh? Todos los aparatos y sistemas, que todo funcione bien, hay que agregar lo que falta, hay que sacar lo que sobra, el médico. Es un discurso médico que se ocupa del cuerpo. Por otro lado, tenemos la psicología. La psicología se ocupa de la conciencia, es decir, de las conductas, de lo que yo sé. ¿Eh? Es la conciencia. La conciencia es la que hace que yo hable y ustedes me entiendan. Estamos, ¿eh? Haciendo una transmisión de conciencia a conciencia. En cambio, el psicoanálisis no se va a dedicar a ninguna de estas dos cosas, sino que se va a dedicar a ver cuáles son los procesos inconscientes que van a tener efectos en la conciencia. O sea, efectos en mi conducta, efectos en mi salud, efectos en mi progreso, efectos... ¿Cuáles van a ser los motivos inconscientes que van a ir guiando mi vida? Eso, de eso se va a ocupar el psicoanálisis. No de la conciencia, no del cuerpo en sí, sino de los efectos que en el cuerpo se van a producir debido a cuestiones psíquicas. Ahí tenemos una gran rama que estamos investigando, que son las enfermedades psicosomáticas, donde el cuerpo cede, a veces, un lugar para que los procesos psíquicos aniden en el cuerpo. El médico dice, señora, usted no tiene nada. No le encuentran una causa ni fisiológica, ni radiológica, ni nada. Pero, sin embargo, el paciente está sufriendo. Bueno, pero sufre por causas y motivos que son inconscientes. Y el inconsciente se basa, no en lo que uno sabe, sino en lo que uno no sabe decir. Es inconsciente, es un saber que tenemos todos, pero del cual no sé nada. Entonces, el psicoanálisis nos viene a dar sentido, como decíamos recién, a eso que no sé. Que eso que no sé tiene que ser interpretado, puesto en palabras. ¿Para qué? Y para que se mueva todo el andamiaje. ¿Que es una cura por la palabra? Y sí, es una cura por la palabra, porque somos seres del lenguaje. Porque en nuestra vida, en los actos, es según cómo contemos los actos. Porque la primera impresión del choque fue una impresión que se perdió. Después le preguntamos a cuatro testigos y cada uno va a dar una versión del choque diferente. Hay un concepto importante que también es que uno está sobredeterminado. Veo lo que mi inconsciente me dice de ver. Escucho lo que mi inconsciente me permite escuchar. Así que estamos sobredeterminados inconscientemente. Cada uno de nuestros actos en la vida tiene esta sobredeterminación. ¿Puedes explicar un poco eso mejor para el lenguaje? Que el psicoanálisis va a determinar en esa articulación que decíamos con la conciencia. Todo va a ser sobredeterminado. Es decir, todo va a tener una causa inconsciente. Me duele la cabeza, bueno, me duele la cabeza, pero no va a ser porque la presión le subió o le bajó la presión. Nos vamos a quedar en la frase, me duele la cabeza. Y sobre esa frase vamos a hacer asociar al paciente a ver qué es lo que me puede decir de ese dolor. Y sobre eso que me dice el paciente vamos a hacer la interpretación, tratando de descubrir aquello que el paciente no sabe que le pasa, porque es inconsciente. Pero toda la vida es parte de nosotros el inconsciente. No nos movemos en la vida de todos los días con la conciencia y con las reglas y con la conducta. A veces cometemos errores, a veces tenemos olvidos, a veces nos enfermamos, a veces tenemos un discurso que no coincide con la realidad. ¿Por qué? Porque en nosotros habita esta cuestión inconsciente que nos va a sobredeterminar los éxitos y fracasos que podemos tener en la vida. Tengo que rendir un examen y no apruebo nunca los exámenes. ¿Qué trastorno, qué cosa está pasando ahí que no hace lo que yo quiero? No quiero conseguir un trabajo y yo lo quiero conseguir, pero no sé, fracaso, no lo encuentro, me pierdo en el camino. Bueno, todas estas motivaciones son inconscientes y van dirigiendo la vida de todos los días. No es ninguna cosa oculta, no es ninguna razón al contrario. Es sin razón, digamos, ¿no? Razón digo a las excusas, razón digo a los argumentos que uno pone para disculparse, que no es ahí, ¿no? El psicoanálisis es lo que en el decir no digo. Que además de ser seres racionales, la razón, Descartes y toda la corriente racionalista, además somos otra cosa. Además de la razón, somos seres deseantes, estamos habitados por el lenguaje, nuestro motor es inconsciente y el motor que mueve lo inconsciente es el deseo, es esa energía que tenemos que nos impulsa a hablar con el otro, a trabajar con el otro, a estar en el mundo. Hacer un ser social, salirnos de nosotros mismos para estar en esta cosa de comunidad, que el hombre solo no existe. No hay hombre solo, el hombre solo se muere, se muere de pena, se muere de tristeza, se muere de nudez, se muere, no puede hablar. Entonces somos sociales, somos gregarios, pertenecemos al mundo donde están los otros seres humanos. Cuando algo falla, cuando algo de esto no funciona, vamos a ir a buscar otra causa que la causa de la razón o lo que tú me puedes explicar de qué es lo que pretende que te pase. Vamos a buscar otras causas. Esas causas van a ser inconscientes, que el psicoanalista por supuesto tiene el deber de ponerla en palabras, de comunicarla, de decirla. Y la dice, hace una interpretación, le da un sentido que yo desconozco. ¿Para qué? Para que eso que me perturbe tanto cambie de forma, tenga otra forma que me deje vivir más tranquilo, que no me otaculice tanto en la vida, que yo pueda dar los exámenes, que yo pueda conseguir el trabajo que deseo, que yo pueda estar en el mundo, en un medio social y comunicarme con otros seres humanos. Porque además, el otro también es un semejante, es igual que yo, el otro también tiene inconsciente. El juego que se da entre nosotros todos los días es intersubjetivo. Siempre hay una corriente que me va a ligar al otro. Eso que antes decían la empatía, eso que yo digo, investir al otro con mi energía. Tengo ese estudio que va a ser mi estudio. Entonces me voy enriqueciendo a medida que voy apropiándome, o sea, poniendo mi energía en todas las cosas que me rodean. Bueno, paso al saludo. ¿Para ustedes es una evidencia que la Tierra gira alrededor del Sol? Bueno, pues esa evidencia es una producción científica también. No existía antes de que Copérnico hiciera sus investigaciones y nos dijera, y le costó caro decir eso. La Tierra gira alrededor del Sol. Porque en un principio los seres humanos mirábamos el Sol y pensábamos que era el Sol el que se movía con nuestros sentidos, con el sentido de la vista. Era el Sol el que se desplazaba. Entonces fue una ruptura, una revolución que Copérnico viniera a decir que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Eso nos mostró que en nuestros sentidos, el sentido de la vista, nos estaba proporcionando una ilusión. Era ilusorio esa percepción que teníamos. Freud, con el psicoanálisis, nos viene a plantear algo muy similar. También plantea una ruptura, porque nos viene a decir que no solamente los sentidos, la vista, sino que también los sentimientos, que incluso el propio nombre lo dice, sentimiento, nos engañan. Que los sentimientos, la tristeza, el odio, el amor, cuando nos sentimos, que tanta veracidad le damos, que tanta intensidad tienen cuando lo sentimos, y que le damos tanto peso, nos viene a decir Freud que también son una ilusión. Ya ven que es una ruptura total, con la conciencia, con esa conciencia que decíamos que estaba sobredeterminada por el inconsciente. Entonces Freud nos viene a decir, ya no es el trauma, ya no es lo que nos pasó, ya no es una historia de vida lo que nos pasa. Ya es una historia de deseos, es una historia que yo construyo en el momento que la hablo. Es cómo me posiciono yo frente a la historia, qué fue significante de la historia que yo viví. Cómo me relaciono con el síntoma, no el síntoma aislado, sino cada paciente, más allá de que tenga el mismo síntoma, tiene una relación diferente con su síntoma. Y eso lo sabemos cómo, cuando habla. Porque el psicoanálisis es una ciencia de efectos. No de causas, como nos han enseñado ya habitualmente en la universidad. Es una ciencia de efectos. Y de efectos quiere decir, que no es que tengamos, era la plas, me parece que decía, ¿no? Yo tengo todas las causas y puedo determinar todos los efectos. El psicoanálisis viene a decir, yo tengo el efecto y a partir de la reconstrucción de operadores en análisis puedo construir la causa o las causas que hemos estado diciendo que tienen que ver con los deseos inconscientes que están implicados en ese síntoma, en esa equivocación, en un olvido, en un lapsus, en un sueño también, que es un producto del inconsciente. Es muy interesante esto que dice Susana porque tiene que haber un sujeto para que haya análisis. Es decir, que tiene que haber una persona que desee construir ese inconsciente para sí. No se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. Es un trabajo de cada uno posicionarse en ese lugar donde tengo que pensar de otra manera como pienso normalmente, donde tengo que dejarme llevar por aquello que desconozco de mí y donde además tengo que aprender a aceptar cosas de mí que yo mismo rechazo. Porque claro, también se produce justamente ese reflejo en la conciencia de aquello de mí que rechazo porque mis verdaderos deseos, no quiero saber nada de ellos. Porque me generan malestar, me generan la necesidad de transformarme. Lo más interesante es que cuando reconstruimos esas causas, ese deseo que ha originado el sueño, que ha originado el síntoma, que ha originado que usted no pueda aprobar el último examen de su carrera y por eso esté ahí sin poder progresar profesionalmente, cuando reconstruimos, hacemos ese trabajo de reconstruir los operadores y de interpretar ese deseo, ¿qué ocurre? Ocurre la transformación. Es decir, no es que la interpretación sea que te aporto un conocimiento y tú con ese conocimiento ves lo que haces. No, eso sería racionalista. Yo a usted le digo, a ti te pasa esto y con eso va a cambiar. No, eso era la teoría que había antes. La hipnosis incluso o la catarsis que decía el sujeto hablando, reconoce lo que le pasa y le va a dejar de pasar. No. La transformación es inconsciente. Es decir, en ese trabajo que hace el paciente para permitir que el psicoanalista le pueda interpretar, esas interpretaciones me van a producir efectos inconscientes de transformación. Es decir, que yo voy a ir pensando de forma diferente mis procesos, de forma diferente las relaciones, me voy a transformar en mi forma de amar, en mi forma de pensar. Voy a transformar eso mismo que decía antes con el ejemplo de Ptolomeo, la teoría ptolomeica, la teoría copernicana. Es decir, ahora la teoría, ese saber, me hace ver la realidad diferente. Me hace escuchar cosas que antes no podía escuchar. O me hace ver oportunidades que antes eran rechazadas por mí. Porque lo interesante es que el sujeto, todos nosotros, vivimos en las excusas, vivimos en la conciencia, vivimos en los sentimientos. Y todo eso es un engaño, es una apariencia, es una forma de mantenernos alejados de los deseos que realmente nos mueven, nos inquietan. Porque a veces deseamos cosas inconvenientes o deseamos cosas que te requieren cambiar tu personalidad, tu forma de pensar, de vida. Entonces, como hay una tendencia en todos nosotros a la comodidad, a permanecer fijados a modelos anteriores que nos hayan generado satisfacción, placer, a relaciones anteriores. Recuerdan que antes les puse un ejemplo de que venía una persona nueva y que no podíamos compararla con la anterior. Bueno, pero es que nosotros hay una tendencia a compararla con la anterior. Es que como yo me relaciono con los demás es comparándolo. Lo comparo con algo familiar. Con la misma persona, ¿no? En días diferentes. Claro, cada vez. Nos pasa cada vez. Nos encontramos con una situación y lo vamos a comparar con cómo fue ayer. Le pasa con su novio, con su pareja, con su compañero de trabajo. Tú ayer me dijiste que damos hoy otro día en que hoy vamos a... Como si existiera el pasado. Como si tú fueras el mismo que hubieras dicho ayer una cosa. Hoy eres otro. Sientes cosas diferentes y tienes deseos diferentes. Pero eso nos cuesta de aceptar. Porque queremos definir a las personas. Y queremos, en cuanto encontramos a alguien, buscar un modelo de equivalencia con algo que nos pueda resultar familiar. Y eso da lugar a equívocos. Porque evidentemente, primero, esa persona es totalmente distinta a otras que podamos conocer. Y además, como bien decía Norman, como somos sujetos del lenguaje, las palabras se producen. Y se producen de forma inconsciente. Es decir, las palabras que generen esa relación entre las personas hay que producirlas. Y eso es lo que va a generar la relación. Hasta que no lo hagamos, no va a saber. No vamos a saber qué es lo que nos pasa. Es toda una incógnita, una incertidumbre. El psicoanálisis nos enseña a aprender a vivir en esa incertidumbre. Es decir, aprender, en lugar de rechazar aquello que no conozco, empezar a interesarte por aquellas cosas que no conoces y que en realidad son nuevas y te pueden aportar elementos del deseo, elementos del saber, elementos de la construcción del sujeto futuro. Porque también nos aburrimos de aquellas cosas que son siempre iguales o que nosotros las hacemos iguales. ¿Por qué se nos hace la vida un poco aburrida? Por esa dificultad que tenemos de generar en nosotros la diferencia. El deseo se produce en esa diferencia. Las relaciones amorosas o sexuales generan falta de interés porque no nos permitimos ese juego de poder hablar, de poder desear, de no comparar, de no mantenernos en palabras anteriores. Eso que te enseña el psicoanálisis es lo que te permite mantener una energía que cada uno de nosotros tiene y que es muy poderosa. Es una energía que mucha gente dice, bueno, y es que usted parece que no se cansa nunca, hace muchas cosas, que tienes una vida muy interesante. Bueno, la vida que cada uno de ustedes puede tener sí genera esa energía y sí es capaz de decir esas frases y sí es capaz de encontrarse con esas personas, porque se trata de poder hacerlo. Pero, normalmente, uno no se anima a poder hacer esas cosas de sus deseos. ¿Por qué? Porque lo compara con su moral, lo compara con la educación que uno ha tenido y también hay una ideología imperante que no nos invita a ser nuevos, que nos invita a repetir modelos ya establecidos y que no tiene nada que ver con la satisfacción o la felicidad de las personas. ¿Qué ocurre? Que la salud es incompatible con ese estado de quietud, con ese estado de comodidad, con ese estado de atontamiento, ¿no? La salud tiene que ver con la producción de un nuevo sujeto, de un sujeto deseante, de un sujeto que sea capaz de poner su energía fuera de sí, en el exterior, en las personas, en las situaciones en las que estamos. Las personas neuróticas, justamente, tienen esa problemática. No puedo estar en la situación que estoy. Estoy en la conferencia y estoy pensando en mis cosas. Estoy recordando no sé qué. Estoy, claro, me pierdo la realidad. Nunca aprovecho nada, porque siempre estoy en una realidad que no está. Se parece un poco a la locura, pero no es exactamente, pero es una enfermedad. Porque en realidad la vida es vivirla, producirla, generar más vida. Y está fuera de uno, no está dentro de uno. A mí me gustaría, antes de que acabáramos, que pudieran ustedes realizar alguna pregunta, compartir alguna pregunta, para que así pudiéramos escucharles. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que en la charla esta, en el seminario, me ha quedado bastante claro la definición del consciente y del inconsciente. Pero tengo entendido que también existe el inconsciente, ¿no? Y no me queda muy claro cuál sería la función del pre-consciente aquí. Y ahí, tenés por la otra. En la descripción que hace Freud de la parada, es un esquema, ¿no? Con tres compartimentos. Compartimento inconsciente, con una barra que no deja pasar los contenidos inconscientes directamente a la conciencia, sino a través de un trabajo que se realiza. Después hace otro compartimento que es el subconsciente, que es al lugar al que podemos llegar con un poquito de atención y de la memoria. Es decir, que la barra que separa la conciencia del subconsciente es permeable. Uno puede ir con un poco de atención y con la memoria hasta recordar el último recuerdo. Y esto no puede llegar más allá. Eso es. Hay un permiso donde yo, desde esta conciencia despierta que tengo, puedo ir recordando y asociando y asociando hasta el último recuerdo. Eso todavía no es inconsciente, es subconsciente. El inconsciente está separado y no se puede pasar, salvo que esos contenidos, esas huellas, eso que está en ese sistema, se transforme y adquiera un disfraz potable para que la conciencia lo acepte. Por eso los sueños. Los sueños son todos disfraces para que pueda pasar un pensamiento que la conciencia despierta no admitiría jamás. Pero, si te expliqué bien, entre la conciencia y el subconsciente hay pasajes. En cambio, el compartimento inconsciente no hay pasaje, hay una barra impermeable y ahí se produce todo un trabajo que es el trabajo de condensación, desplazamiento por la escena y hasta las puertas en palabras que se producen ahí para que salga elaborado el sueño, digamos. El sueño o el síntoma o el fallo o el olvido o todo lo que puede ser de índole psíquica o la enfermedad del cuerpo, cuando el médico dice esto no es de la medicina, esto es psíquico. A veces el cuerpo cede el lugar, se complace. Vale, y la última pregunta, que antes ha dicho usted que las enfermedades eran proyecciones psíquicas. ¿Te estabas refiriendo a enfermedades mentales, como puede ser una de las que esté tu premio, por ejemplo? Sí. Son producciones, es decir, que es un trabajo psíquico. Las cosas no nos pasan por pasar o no nos pasan a cada uno de nosotros de la misma manera. Es una producción, hay un trabajo en la producción de la enfermedad psíquica, evidentemente, pero en la orgánica también. Es decir, que el aparato orgánico, biológico, no es independiente del psiquismo. Es decir, puede haber cáncer, puede haber una célula cancerosa que se reproduzca, pero también tiene que haber una depresión psíquica para que el aparato no se defienda a través de su sistema inmunológico, no se defienda de esas células cancerosas. Es decir, que la construcción de una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, tiene una implicación psíquica también. En tanto, el organismo de alguna manera no se defiende de eso. Lo psíquico va a estar siempre, en tanto no... Es un aparato que no descansa, que forma parte de nosotros. Eso también implica que en el proceso de curación, tanto de las enfermedades psíquicas, evidentemente, si no hay curación, como de un resfriado, como de un se rompe un brazo, como que tiene una enfermedad orgánica, que las enfermedades orgánicas existen, las tenemos, no se puede... Pero hasta en la curación influye también la salud psíquica de la persona. Lo vemos claramente, en el sentido de que la medicina, las mismas medicinas no tienen los mismos efectos en todas las personas. Hay personas que se curan, hay personas que tardan más en curarse, y hay personas que no se curan. Entonces, que hay un componente psíquico en todos los aspectos de nuestra vida. Llevémoslo al amor. El amor no tendría por qué ser sufrimiento, y sin embargo hay personas que aman con sufrimiento. Y hay otras personas que aman con deseo, hay personas que no desean al que aman. Es decir, que vemos cómo hay un sujeto psíquico en cada fenómeno. Por eso, ¿qué ocurre? Para poder saber cómo es tu sujeto psíquico, tienes que hablar tú. Y para saber cómo es, tienes que hablar tú. Es decir, que no es que... Y tiene que haber un psicoanalista. Tiene que haber un pacto, porque hablábamos antes de que tiene que haber una relación transferencial que permite, porque vamos a trabajar con el inconsciente. ¿Vale? Tanto el psicoanalista como el paciente. Yo quería agregar con respecto a la esquizofrenia que tú has mencionado, tanto como a cualquier tipo de locura, la psicosis maníaco-depresiva, la melancolía. Son todos efectos de un psiquismo que en determinado momento se desvió o se detuvo en su crecimiento, en esa normalidad que tiene el ser humano para ser un ser del lenguaje. Algo pasó ahí y se detuvo. Todo eso es transformable. El psicoanálisis hace que se transforme la esquizofrenia, que se transforme la locura, que se transforme la manía, que se transforme la impulsividad del que mata, del que roba. Son procesos psíquicos que han sufrido desvíos. Entonces se curan con el psicoanálisis. ¿Alguna otra pregunta? Digo esto de la esquizofrenia porque estuvo mucho tiempo en manos de los psiquiatras que creían que la esquizofrenia era algo que había pasado en el cerebro. Y había focos que había que atacar o destruir o electroshock y cosas así. Que ahora ya eso pasó a la historia. Ahora se pueden tratar con psicoanálisis, no con torturas. Pero también es un proceso químico, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos diciendo de que se deslinda. El proceso químico puede existir si yo estoy deprimido, se deprimen todas mis funciones. La depresión es psíquica, pero con la depresión deprimo todas las funciones. Entonces el organismo no se defiende bien, no genero lo que tengo que generar como defensa, no me protejo de lo que me tengo que... Es una unidad, el ser humano es una unidad. Incluso lo podemos llevar a lo social. Estamos pensando en las enfermedades. Llevémoslo a lo social. Cuando uno está, en cierta medida, enfermo psímicamente, o limitada su energía psíquica para la hora de relacionarse con otras personas, evidentemente uno está más indefenso o tiene menos capacidad de adaptación a la realidad. Vivimos en una realidad que nos exige cambios, que nos exige acciones, que nos exige aprendizaje. Y si uno no está capacitado para realizar esos cambios, esos aprendizajes, pues ahí vemos como hay personas que se quedan retrasadas en su desarrollo social. No pueden trabajar, o trabajan y no pueden promocionar en sus trabajos, suspenden sus estudios. Es decir, que vemos como la construcción de la salud implica la adaptación, el crecimiento, el desarrollo. Pero para eso tengo que tener una salud psíquica que me permita estar en condiciones de aprovechar las oportunidades que están o buscarlas o generarlas. Porque vemos como, frente a la realidad que tenemos todos, cada uno de nosotros hace algo diferente. Y eso tiene que ver, si tiene un proceso depresivo, si tiene un proceso maníaco, donde tengo puestos mis fantasmas, hace que pueda una cosa o pueda otra. Es que desde la neurología o desde la medicina nos dicen, no es la falta de serotonina o lo que nos deprime o nos pone a leer. Lo que viene a decir el psicoanálisis es, usted está deprimido y eso afecta a su cuerpo, afecta a todas las producciones de su cuerpo, a la manera como funciona su cerebro, a la manera como funcionan sus órganos. Como funciona su hígado, como funciona su corazón, que es el pez que tiene palpitaciones, el hígado que no funciona adecuadamente, los espasmos intestinales, el asma cardíaco. Bueno, el cuerpo es un cuerpo que está atravesado por el psiquismo, no es un cuerpo solo, por eso es cuerpo humano, que nos enseñan en el colegio el cuerpo humano. Pero humano quiere decir todo esto, ¿no? Es para no caer en lo que podía ser una especie de perversión del lenguaje, porque se está viendo a lo largo de toda esta exposición la importancia del lenguaje, llegando casi a la conclusión de que somos seres hablantes fundamentalmente. Evidentemente, lenguajes importantes. Por eso, quería hacer una observación. Lenguaje hay que cuidarlo mucho, porque a veces induce errores desde un principio, porque es nuestra herramienta. Entonces, he venido oyendo a lo largo de la exposición varias veces la palabra paciente, paciente, paciente. Y paciente indica una existencia de patología, y patología es una enfermedad. Y yo creo que todo lo que se está viendo ahora, por lo que acabo de deducir, no estamos hablando realmente de una enfermedad, sino de una normalidad. No se trata tanto de explicar lo patológico y lo normal, como de entender lo normal. Ahora, está ocurriendo mucho, y esto viene, es frecuente en el mundo empresarial, es muy corriente, que cuando alguien hace algo mal o alcanza los objetivos, se le suele decir, a ver qué ha hecho mal, para así corregirlo. Nunca se les ocurre decir qué ha hecho bien para repetirlo. Es decir, que entendemos por patológico, y eso es lo que hay que corregir. Pero es tan importante, yo diría más, entender la normalidad. Cómo actuamos normalmente, que para mí es lo más enriquecedor de esta ensamblea que acabo de oír. Bueno, justamente ese motivo fue lo que llevó a Freud a analizar los sueños y comenzar su teoría por ahí, porque dijo, soñar, soñamos todos, es normal, el ser humano sueña. Y encontró en los sueños cómo era todo el proceso que daba esos efectos una respuesta posteriori, ¿no? En la conciencia. Sí, comenzó con la normalidad. ¿Tal? Sí, con respecto al término paciente, yo lo he usado para darme a entender. En realidad, es un padecimiento también, ¿no? Un paciente porque padece de esa impotencia, de esa inhibición, de ese desvío que tiene. Sí, lo que pasa es que eso no ocurre siempre. A mí, el término de sujeto que se ha entregado me parece más adecuado porque abarca más cosas, ¿no? Gracias. Perdón, ahí tengo que puntualizar una cosa. En primer lugar, el concepto paciente, si lo comparamos con lo médico, usted tiene esa noción relacionada con la enfermedad. Nosotros cuando lo utilizamos simplemente lo hacemos para distinguir que uno es el psicoanalista y el otro es el que contrata, el que paga y el que se lleva el resultado de ese trabajo. punto uno en el sentido que no entendemos, no tratamos al paciente como un enfermo, sino como ese lugar donde es el que compra, el que tiene que hablar de sus cuestiones y el que va a ser interpretado. El psicoanalista también es paciente frente a otro psicoanalista. ¿De acuerdo? La salud es una construcción, no es algo que venga con el sujeto. Pero usted ha dicho la palabra sujeto y evidentemente también la aspiración que tiene que tener el paciente de psicoanálisis no solo en la curación o transformación de sus impotencias en potencias. Va a haber personas que se conformen solo con resolver algunas cuestiones de su vida y nada más. Pero la ambición de un paciente de psicoanálisis debe ser construir su psicoanálisis y eso requiere que te transformes en un sujeto del inconsciente. Es decir, que transformes en tu forma de pensar. Lo que pasa es que eso todo el mundo no va a poder. Pero el reto sería ese. Es decir, que usted va a cambiar su forma de pensar para aceptar los procesos psíquicos inconscientes. Para que cada cosa que le pase en la vida en vez de relacionarla con su conciencia, con su razón, con esa negación de que tiene que ver contigo, para que usted en su vida pueda aceptar que eso tiene que ver con su proceso, con sus deseos. Esa es la construcción que habría que hacer. Ser sujeto del inconsciente. Sería la meta construir eso. Construir que en lugar de pensar que el sol quiera alrededor de la tierra, yo pueda aceptar y pensar la vida como que es la tierra la que quiera alrededor del sol y eso cambia las cosas. Si construyéramos en nuestras vidas esa construcción en tanto el inconsciente nos sobre determina, tendríamos otro grado de salud. ¿De acuerdo? Porque la problemática de la salud tiene que ver con rechazar, tiene que ver con no aceptar, tiene que ver con reprimir, reprimir, lo que hablaba antes de las excusas. Esto tiene que ver con otras personas, tiene que ver con lo que el otro me ha hecho, tiene que ver con la mala suerte, siempre lo bajo para afuera, en lugar de escuchar que eso me ha pasado, que tienen algo que ver conmigo y ver cómo yo estoy implicado. Usted hablaba de los aciertos o los errores. Evidentemente, para poder aprender tengo que aceptar que las cosas me han pasado de esa manera y ver en esas cosas cuáles son los elementos que tengo que repetir, retomar o qué elementos transformar para que se produjera un aprendizaje. pero eso requiere un sujeto que se ocupe de eso. Es muy interesante su planteamiento porque plantea el psicoanálisis no sólo como una terapia, que es una pequeña parte del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una teoría, un instrumento para la vida, para pensar la vida con otra complejidad que nos permita, como usted ha dicho, la vida empresarial, pues que esos comportamientos que uno desconoce porque son inconscientes los ponga a favor del éxito empresarial, de su desarrollo profesional. Esos son los caminos que venimos trabajando nosotros, por ejemplo, en las empresas o cada campo que trabajamos es para que tengamos en cuenta esos procesos a favor del sujeto, a favor de lo social, a favor del avance de lo social, en tanto que tiene que ver, como dice Norma, con el funcionamiento del psiquismo, no con la patología. La patología es uno de los efectos por desvíos en la construcción de la normalidad y bueno, que ahí sería para otra charla hablar de lo que es la normalidad. Creo que básicamente estamos diciendo lo mismo, me parece que no hay contradicción entre una cosa y la otra, es una cuestión semántica y llamar paciente al que es paciente y sujeto al que no es paciente y es sujeto y eso sí que hay que tener en cuenta por la importancia del lenguaje. Bueno, pero podemos sumar ambos conceptos porque en tanto también hay que pensar en lo que el otro escucha. Hablamos de sujetos y hay muchas personas que no van a entender qué es eso. A lo mejor usted es científico y dice sujeto un sujeto experimental, el sujeto del... ¿vale? Entonces, para cada escucha también hay que darle distintos niveles. Hay personas que sufren, personas que tienen enfermedades que no saben tratar o que no han tenido hasta ahora tratamiento. Nosotros le decimos que tienen que prestar atención a esos procesos psíquicos porque intervienen en su enfermedad y que el psicoanálisis es la herramienta que les puede ayudar a tratar eso y son pacientes. Luego vamos a ver si se construyen como sujetos psíquicos, como sujetos del inconsciente. Pero en primer lugar hay que curar esas enfermedades. Ya acabo en esto, pero de cara al futuro y cuando el psicoanálisis se convierta en un instrumento universal, eso va a ser a través de la normalidad y no de la patología. Y que cuando todo el mundo empiece a pensar que esto solamente es aplicable, lo patológico se va a avanzar muy despacio. Mientras cuando se entienda... Nadie lo piensa. Por eso, creo que había que desligarlo. No, que no solamente por la enfermedad. Empieza la teoría de los sueños para universalizar su descubrimiento. Por eso. No se analiza el enfermo. Empieza su psicoanálisis una vez que levantó los síntomas de los trajeros. Ahí empieza a hablar. Lo que pasa es que es una herramienta muy importante social. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento grande en la población y que esta teoría le va a permitir la curación, no solo el alivio, entiéndase, la curación. que me parece que es un momento también en lo que está planteando un cambio en la teoría de la psicología. Cuando entraron las teorías humanistas, que venía toda esta historia de la terminología de paciente, ellos dijeron no, paciente no porque da la sensación de que no tiene que hacer nada para cambiar su realidad. vamos a cambiar el término, vamos a poner cliente, que da una sensación de más actividad. No sé si lo lograron a través de la teoría, pero el psicoanálisis, ¿por qué? Porque lo primero, plantear un concepto de salud normalmente que es como todo tiempo pasado fue mejor, vamos a recobrar, recobrar la salud. El psicoanálisis dice vamos a construir una salud nueva, ¿no? Desde ahí, para poder construir una nueva salud no hay algo más activo que el psicoanálisis, porque lo primero que recibe, que decíamos, un psicoanalista no nos importan los diagnósticos. Si lo han diagnosticado en la seguridad social como un trastorno obsesivo compulsivo, una histeria, un esquizofrénico, y todo el mundo lo recibe el esquizofrénico. Desde el psicoanálisis se recibe a un sujeto hablante, una persona que habla y no hay nada más activo que la palabra, ¿no? Y ya desde ahí te cambia la posición y la persona misma cambia su posición frente a sí misma en el momento en que se le ve diferente, se le abren nuevas las puertas. Sí, quería decir que por medio del psicoanálisis yo estoy convencida de que cualquier tipo de adicción también podría ser resuelta por medio del psicoanálisis es más importante. Para mí creo que es vital, o sea, cualquier tipo de adicción puede ser resuelta mediante el psicoanálisis porque irá al fondo de la cuestión. Para mí el psicoanálisis es completamente radical porque va precisamente a lo que es radical, a la raíz, a la raíz del problema. Y eso también me ayuda a pensar qué ocurriría, sería magnífico, al menos para mí, que todas aquellas personas con adicciones de cualquier tipo pudieran psicoanalizarse. Sería magnífico, ¿no? Supongo que también había gente que dice no, yo me voy a drogar porque quiero, pero no sería con tanto daño y con tanta peligrosidad. Claro, uno no se enferma porque quiere, aunque lo diga, aunque diga esa frase, en realidad, Freud decía el síntoma es el remedio que encontró ese paciente, pero no, porque no encontró otro, pero si le das otro va a querer otra forma de vivir, pero le tiene que dar un remedio. Yo digo que a lo mejor el Estado, el Estado tendría que hacerse responsable de todo lo que está en una sociedad que no funciona, ¿no? Al Estado no le interesa, yo estoy convencida de que los Estados no están interesados en realmente en curar a la gente, o sea, el Estado no quiere que la gente se cumple porque si no se les acabarían muchas cosas, aunque toman la conciencia, o sea, por eso el persismo como el psicoanálisis o sea, fue una... Fueron las dos ciencias más modernas que había. Ahí están, ahí están. Una de lo social que habla del sistema social que vivimos y otra del sujeto psíquico, pero claro, también tenemos que pensar, el ser humano produjo esas dos teorías, la ciencia sigue avanzando, la sociedad va a seguir avanzando, que podamos producir otros Estados más humanos va a depender de nosotros, no va a depender del Estado, lo hacemos nosotros. Luego no podemos pensar que el Estado va a ser como la mamá que te tiene que dar la teta siempre, porque a veces uno puede caer, que nos dé la salud, que nos dé... podemos hacer que haya estados más justos, generar sociedades más justas, donde haya educación, donde haya salud, donde haya trabajo, lo tenemos que generar nosotros, pero luego cada uno de nosotros tiene que construir su sujeto, su felicidad, su vida. Pero la felicidad de un sujeto nunca puede ser completamente individual, porque el sujeto es un ser social y entonces, claro, depende de la suciedad en la que vive, de cómo esa suciedad se realiza. Tiene que tener para comer. Efectivamente, o sea, va a influir muchísimo en la personalidad. Entonces, esto me da que pensar que la mayoría de esas personas que continuamente necesitan un consumo de esto, un consumo de lo otro, o drogadicción, o lo que sea... O irse a un centro comercial. Efectivamente, o sea, son un producto de estas sociedades. Exactamente. Entonces, para mí era... Bueno, pero es muy interesante, usted lo ha planteado, el marxismo y el psicoanalisi como dos teorías que nos van a permitir conocer la sociedad y al sujeto que vivimos, que no es una cuestión política, es una cuestión científica. Y eso nos permitirá construir otra sociedad futura, porque no vamos a vivir siempre así. Las sociedades se modifican, cambian, pero ese cambio lo producen las personas, lo producen las teorías. ¿Vale? Entonces, tenemos primero que conocer estas teorías para poder producir la siguiente. Yo creo que se debería en los poderes, en los institutos públicos, pues se debería enseñar todo esto, o sea, el porqué, el porqué de las cosas. Estamos en ello, estamos en ello. Me alegro muchísimo. Me alegro que sería un paso para una... Tocar felicidad, no sé si es posible, pero al menos una conciencia plena de por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos felices. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir con la última pregunta. ya está. Han dicho que los psicoanalistas hacen una interpretación del discurso, entonces, cada psicoanalista hará una interpretación diferente, ¿no? ¿Les puede dar cabida a... que estás tratando de encontrar una verdad en lo que dices? Claro. A ver si hay alguna verdad, ¿qué es lo verdadero? Bueno, eso quedó para la lógica positivista, entre lo verdadero y lo falso. Acá se trata de otro tipo de verdad. Es una verdad que encierra en sí la no verdad. Digamos, que la verdad ya perteneció a otra etapa del racionalismo, ¿no? Ahora se trata de otro tipo de verdad. Más allá de lo verdadero o falso está la cuestión que lo mueve. Es movimiento. Es el deseo que el motor se trata. La interpretación, decíamos que producía transformación en la posición de ese sujeto. Entonces, que no importa como tú dices, es que cada psicoanalista me diría una cosa, hay muchas personas que preguntan eso porque tienen fantasía. Pero puede dar lugar a contradicciones, ¿no? Porque cada psicoanalista no tiene que ver. Es que solo hay un sujeto psíquico que es ese paciente. Entonces, frente a ese paciente la interpretación le produce una transformación. Es simplemente que haya un desvío de su posición psíquica. No hay que buscar la realidad ni la razón en este psicoanalista, en esta situación. No busques en lo exterior, tienes que buscar en el deseo de ese paciente. Y solo hay uno. Que no importa el psicoanalista, importa el deseo del paciente que quiera psicoanalizarse. Que no importa la verdad, importa que pueda desear, que esté vivo, que desee, que haga su vida, que tenga ese motor del deseo que lo lleve para el día. Claro que buscamos 300.000 excusas para no ir al psicoanalista. Ya dije antes que cada uno de nosotros hay cosas de las que no quiere saber de sí mismo. ¿Vale? Pero eso forma parte de nuestro problema. Que si no quiere saber de eso de ti, pues no lo puedes transformar. Y por tanto hay un campo de la vida que no vas a vivir. De tu vida. Si tú pierdes ese temor y te animas a conocer esas cosas que luego son humanas, son comunes, que luego las relativizas a través de tu proceso analítico, tienes una vida con más riqueza, con más energía. Que luego cada uno hace la vida que quiere. Porque lo interesante es que cada uno de nosotros lo que gana es una libertad de la energía para ponerla en la realidad. Porque la energía solo sirve si la pongo en la realidad. En realidad cuando la tengo quitada, la tengo en mi fantasía, o me enfermo, no puedo disponer de esa vida que tengo. Y lo único que tenemos como poder, ustedes sabrán, el dinero no se lo puede uno llevar, las experiencias, tiempo. Nuestra vida es tiempo y el tiempo está para aprovecharlo. Aprovecharlo ¿cómo? Por lo social. Haciendo cosas, encontrarnos, produciéndonos. En sí mismados no producimos nada. Eso no existe, no hay registro de nada. El registro va a quedar fuera de ti. Y el psicoanálisis te ayuda a eso si quieres. Si no quieres no va a venir a ayudarte. Pero nadie. Bueno, vamos a dejar aquí. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Bueno, les recuerdo que me dejen los papelitos donde ustedes han dejado sus nombres y sus informaciones para que les contactemos. Aquí tienen. mañana nos encontramos con este mismo título para aquellos que sean viciosos y quieran repetir o se lo quieran recomendar a alguna persona a las 7 de la tarde en la biblioteca con de Duque vamos a tratar mañana este mismo título. ¿De acuerdo? Y nosotros nos vamos a encontrar aquí el jueves 17 de marzo a las 6 y media para hablar de cómo se construye el fracaso para entender esas cosas que nos pasan. Y en la trasera tienen unos talleres que estamos organizando que seguro que les van a resultar muy provechosos para desarrollar su potencial. No, que lo pueden apuntar en la sala. Gracias.